que tal amigos bienvenidos a un video mas en este canal de siembra y cosecha en esta ocasión les voy a dar a conocer un fertilizante milagroso y potente para poder activar la floración y sobre todo si la floración ya existe en esta ocasión este fertilizante será muy potente para que toda la flor cuaje y sobre todo tengamos una cosecha muy saludable entonces para eso nosotros necesitamos un fertilizante adecuado e indicado al momento para poder tener nosotros esta floración como les decía si la planta no esta floreciendo este fertilizante activara la floración y si la planta esta florecida pues entonces es un fertilizante que terminará de cuajar todo el fruto y sobre todo esto dará por resultado una buena cosecha entonces en esta ocasión les voy a dar a conocer cual es este fertilizante y cuales son los ingredientes necesarios para poder realizar o componer este fertilizante lo que necesitamos para realizar este fertilizante es medio kilo de carbón este fertilizante este es carbón vegetal entonces ya tenemos nuestro 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 carbón vegetal aquí y ahorita tenemos también aquí lo que es un litro de agua ahorita después de que tenemos este litro de agua le vamos a picar lo que son tres tres cucharadas de leche este no importa la marca de leche que ustedes le vayan a aplicar hacemos esta combinación debido a que esto nos aporta a nosotros cuando cuando le aplicamos esto a la planta nos aplica lo que es calcio hierro y potasio y fósforo está al aplicar esta mezcla entonces esto nos trae como resultado todos estos ingredientes y son ingredientes necesarios como les decía en el momento indicado para la planta para activar la floración y sobre todo para el cuaje de esta misma floración entonces únicamente la vamos a la vamos a disolver y este carbón como les decía no sólo de aportar muchos nutrientes a nuestra planta esto ayudará a enraizar más la planta y sobre todo mantendrá más tiempo la humedad ya no como como quedó en esto entonces aquí tenemos nosotros donde lo vamos a aplicar y comenzamos aplicando primero el carbón y puede que le aplicamos el carbón entonces ya he comenzado a aplicar el agua encima y ya lo podemos nosotros aplicar la tierra encima de manera que esto se vaya a comprimir bien todos los nutrientes tanto del carbón como de la leche como les decía ya les he comentado los nutrientes que contienen al aplicar esta mezcla y de esta manera quedará nuestro fertilizante ya preparado listo para poder tener esta floración y si ya está en floración que la flor vaya a cuajar todo se dan cuenta que es algo muy fácil muy sencillo de poder aplicarlo y sobre todo un resultado muy importante en lo que es la producción y si ustedes lo tienen en maceta únicamente pueden aplicarle la mitad de estos ingredientes o la mitad de todo lo que se le aplicó aquí ya que una planta en maceta es un poco más pequeña solamente amigos ahí hasta un próximo vídeo